Gagman Styler, 2.800 millones de reproducciones. Es el vídeo más visto de la historia de YouTube. Beyoncé embarazada, 11 millones de likes. La foto con más me gustas en Instagram. Katy Perry, 98 millones de fans. El perfil con más seguidores en Twitter. Todos al alcance de un clic. Son lugares donde tener una comunicación directa con ídolos mundiales y ver sus creaciones de manera gratuita. Bienvenidos al nuevo fenómeno fan.